y tiri 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 parece que esto ya va el mando cuando funciona un segundín como siempre compruebe que se me ve se me oye la voz parece que sí perfecto vale pues por el inicio puntada vamos allá muy buenas tardes chicos qué tal bueno chicos chicas hater que sé que hay un hater por ahí que siempre nos da dislike yo digo los huevos pero bueno hacer lo que queráis de tampoco voy a pedir nada coño tenía ganas dos días sin final fantasy 7 hostia putara que está lo más emocionante que recordemos qué lo que le pasó a cloud vale en el anterior episodio que al parecer le convencieron de que era un clon que no había sido digamos que había sido creado no había sido parido vamos a decirlo así y bueno pues cloud aparecerá perdió la cabeza y no sabemos nada de él nos hemos despertado aquí con el viento fuerte que es la nave está de de sinra y bueno nos hemos despertado y tenemos a barred y ya ya tifa tifa por ciento tenemos otra atada uno de mis mitos mitos eróticos así que vamos a empezar está aquí escarlata la hija de la grandísima puta aparecerá y tele y todo a uno claro sí que tenían que decir que todo ha sido culpa nuestra tiene que pasar un coche pitando como no no toca los huevos efectivamente quedan quieren retransmitir lo que era la la condena hay algo que parece un kiteshid vale está preguntándole tifa dice me pones enferma escarlata se ríe como si fuera una puta que se está comiendo una polla enorme comenzaremos por esta muchacha dice estaba bailando de taratata la verdad es que es cruel el plan de escarlata que por cierto también tiene un par de mamellas bastante considerables es una pena que no haya una cg y donde se le vean bien es este que está tocando el culete que te dice tifa invoca algo vale o sea no crees de las manos para invocar pero bueno es que se ha quedado la llave al guarda que justo verdad bueno parece que tenemos acciones ojito que tenemos ahí a kiteshid langosta asesina le llaman ojito que tenemos ahí a kiteshid está muy fuerte otra vez la putada es que tengo a kiteshid sin materia pero bueno el combate no tiene por qué ser extremadamente difícil coño que tenemos a barret me voy a hacer algún día un directo con personajes secundarios me voy a hacer algún día un directo con personajes secundarios para que veáis todos los límites de los personajes bueno ahí está kiteshid diciendo he venido a ayudar que adentro de lo malo tiene sus momentos buenos eh kiteshid ahora tiene que cogerla así y decirle te voy a violar hija de puta te voy a violar que yo no lo haría no pero lo pensaría por lo menos ahí está heidegger otro de los que me caen como una pata en los huevos que has comido a este tío de verdad no necesitas preguntar bueno parece que van a atacar a arma fgi fgi fiazo cañón que tienen eh fgi 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 ser fgi f Se queda ahí todo Jamás he entendido yo el casco de esta gente Como es de feo Porque es feo el casco con ganas Una especie de gorra con Tres puntos rojos ahí ¿Les alcancemos? Eso parece, dice Heidegger Eso parece, tú lo has dicho Parece Pero con esa mierda de disparo Que vas a acabar tú con un arma imbécil Esa es que es espectacular Estas que molan ver Porque vemos el pedazo de bicho que es arma Intentando atrasar un poco el ataque de arma Con mierda misiles Y tú dices, vamos a ver, no la he hecho nada Con un cañón de 5 metros Va a hacerlo con un bazooka Ah, pero son brutales estas CGI, eh Para la época esto era, vamos Como decimos aquí por mi tierra Meleta pura Guard, Zetifa Guard, Zetifa Bueno, ahora que estamos aquí Vamos a meterle magia Pero luego se la quitaremos enseguida, ¿vale? No me interesa nada este personaje Pues más que nada por Porque me suban las Las materias Bueno, eso tiene menos ataque Pero más materias Que es lo que voy a hacer Voy a equiparle todas las materias que pueda Para que me suban de nivel Y vamos a ponerle un aro de oro Si tengo por aquí, sí Tengo un aro de oro Ah, son los mismos Cinco Voy a ponerle este Voy a cargarlo aquí a muerte Esto también es un momento duro, ¿vale? O sea, a mí esto también empieza a llegarme la patata Porque dije, vale A Aerith me da igual Porque me da igual Pero de momento ya desapareció Cloud Que ya no sabía yo si lo iba a volver a utilizar o no Y al parecer Tifa También tenía toda la pinta de que iba a caer O sea, a mí aquí se me estaba empezando a caer el mundo encima Vamos a investigar un poquico todo Si nos deja Hombre Si no me dejas investigar Que va a ser que no Vale, hombre, vale Joder, macho Pelmazo eres, tío No tienen por qué aguantarme mucho esta gente De momento me está aguantando demasiado Bueno, tenemos el límite de Kaifid Que ahora lo veremos En el siguiente combate Vamos a lanzar una curita Magia Cura 2 Vaya, no lo tenía en todos Pero bueno, no pasa nada De hecho voy a equipárselo ahora A ver ¿Dónde está magia? Curar Vale Así voy más seguro ¿Por ahí está Yuffie? Ah no Digo decir, está por ahí Yuffie Pero no es Yuffie Es una presentadora Los límites son dados Que dependiendo del De lo que nos salga Le quitamos más o menos vida Le hemos quitado 800 Es un límite que Si tienes suerte Puede ser un pedazo límite Pero claro Depende de la suerte Y a mí depender de la suerte O del azar No me gusta en ciertas cosas De hecho recuerdo que En Final Fantasy 12 Era Que los cofres iban Por probabilidad Ya tenías X probabilidad Que en un cofre te saliera Un objeto u otro Y la verdad es que a mí Todas esas cosas no me gustan Bueno, bueno Que te va a caer chato Bueno, pues ahí lo tienes Todo para ti Te lo vas a comer enterito Chato que eres barrete Mira, hoy me sube un nivel De putísima madre Así que era Yuffie, coño Ya decía yo Digo, me suena Es espectacular arma Me dije que Creo que esta es arma turquesa Luego nos falta Arma rubí Y arma esmeralda Y ya no sé yo si Si también salía aquí Arma zafiro, ¿no? Hay que pagar todas las habilidades Todas esas que podamos Equipo de Yuffie O a crecimiento doble 64 Quita la mitad Pero bueno Vamos a dejar esta Que encima Nos queda una ranura más Para poner otra materia Creo que lo voy a poner esta Como decía No estoy seguro No estoy seguro Si aquí salía También arma zafiro O es que ya Se me está yendo la cabeza Completamente Que es muy fácil Se me ha yendo la cabeza Mira, tenemos a uno apoderado Pues nada Atacamos al otro Serenidad Esto era Bueno, esto nos curaba Un poquito Si íbamos a utilizarlo Esto es una puta espada de hato Vamos a ver la vida que tiene Simplemente por curiosidad Nivel 35 Tiene 4.000 de vida Voy a guardarme el límite Ahí estamos Los llevo bastante atrasados de nivel A los pobrecicos Ahí la gargantilla Como la tengo hoy Esto no la va a afectar Pero bueno Tri no creo que sí Porque esto Porque esto es Mecánico Supongo que El rayo le influirá más Si, le he influido bastante Hostia Una contentería, ¿no? A ver, retacamos Ojo 2.800 Ah, voy a decir Hostia, sí que aguanta Vamos a Curar A todos Y nos vamos hacia Viento fuerte Que esto sí que es Viento fuerte No como el epic fail Que hice En el otro En uno de los directos Que confundí Viento fuerte Con Con el potrillo Vale Vale Los manipulamos Sí, sí Tú meterme los límites Madre mía Si es que Ahí, ahí Auto Atácate tú mismo Imbécil Y como os digo Tampoco es mala Zona Para Aquí no tenía Que ir Yo hacía Viento fuerte O no tenía Que subir Por aquí No es mala Zona Para levear Aquí A dar un hielo Por ponerle algo Bien Bien A ver Simplemente estoy probando magia Por probar Venga Tomar por culo Vamos a seguir curando Nos estamos hinchando También a pociones Aquí Joder Joder Con el joystick Eh Va a ir a por aquí Vale Hugo Nos hemos ido Joder De camino Hijo de puta Ahí está Cargándose La La mano Es que Es que es barred Hostia A ver Menú Cabeza Cambiar Y ok Y cancelar Vale 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 Pues Vale Vale, complica ello, eh, con los botones así. A ver, menú es este. Vamos, chicas. Vale. A ver. Ah, fuera. Ya no tenemos gas. A ver como muerde vida si me ha quitado, no me ha quitado nada, perfecto. Vale. Vale. Este punto, hombre, a mí me estaba gustando mucho y tal, pero es verdad que después de todo lo que hemos pasado en el primer CD con todo lo que ha pasado con Cloud, este momento es duro de seguir jugando, eh, porque ahora llega un momento así bastante, digamos, aburridete, vale, que no convence a todo el mundo. Lo ha soltado un pedazo de cañonazo en la cara, que de hecho lo ha dejado bien jodida. No creo que muerta porque me parece que nos acabamos de enfrentar otra vez con él. Bueno, esta es la grita que ha abierto arma Y por aquí nos tenemos que escapar Que de hecho ahora también viene una de las incoherencias Bastante... hostia, aquel Aquel no lo cuenta Una incoherencia bastante grande en el juego Si no recuerdo mal Es que... Acabamos encima de lo que es el cañón El cañón tiene que estar a 5000 grados Básicamente Porque acaba de disparar ¿Veis? El cañón Esto tiene que estar ahora mismo a 5000 grados Pero bueno, ella va por ahí caminando Porque es dura como una roca Tifa, aparte de estar buena, es dura como una roca Sister Ray Hermana Rayo Ahí Ya veis como tiene que estar esto de caliente ahora mismo ¿Qué tal? Así que aquí está diciendo Espérate un momento, chata Espérate que no hemos acabado tú y yo Hija de puta Aquí llega También es un duelo un poco absurdo Dos chicas pegándose a bofetadas Hija de puta Ahí está Vamos a ver, tienes a Odín Bueno, tienes a Leviathan Tienes unas cuantas invocaciones Y estás a bofetas con ella, ¿vale? Hija de puta que es, tío Bueno, otra CGI creo que viene ahora De las mamillas gordas, puede ser Bueno, de las mamillas más gordas todavía No, pues no, no es CGI ¡Ay, que no me he cogido! ¡Qué pico lo quieren hacer todo! Bueno, pues ya tenemos vehículo volador Que es viento fuerte Me duelen un poco las mejillas, dice Aquí también dar un mini dato importante Que dice La nave de este viento fuerte es tuya, ¿vale? O sea, ya están dando por hecho que Tifa Va a ser la jefa ¡Ja, ja, urk! Está a punto de potar Esta se marea, pobre No tiene nada más que decir O sea, que lo has dado a pitar o algo Vale Ahí vamos con la capitana Tifa ¿Qué pasa, trabajador? Estoy muy ocupado de modo que pido disculpas ¡Fastidiate! Vamos a decirle ¡Fastidiate! A ver qué dice Escucho ¡Fastis! ¡Fastis! ¡Muy bien! ¡Fastis! ¡Fastis! un motor menor es un motín menor a esta barra que tiene un ataque de epilepsia hola vale esto para crear los para criar los chocobos de hecho está aquí no había visto este tío está enfadado siempre el cabrón están todos aquí pero antes vamos a inspeccionar un poquito más la nave que pasa que el comandante no podemos hacer nada no vamos a hacer nada pues nada vueltecita evacid como veis están todos aquí que no está cloud no está cloud no te pongas así mira vincent hola vincent manaki y 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 Nos llevamos arriba, ¿no? Sí. Vamos a llevar a Barret, obviamente, y vamos a probar a Vincel, 42, 40, 40, 40, sí, vamos a dejarlo así, equipo, lazo, guau, 62, vamos a ponerle este, vamos a ponerle el de oro, 46, va, esto no tiene ningún crecimiento, vamos a ponerle un oro de oro, himno corona, vamos a ponerle una cinta. Vale. Hostia, ahora tengo que, ah, que rabia. Bueno, ya, VHS, vale, vamos a quitarle todo. Intercambiar con Vincel, vale, ¿cuál se ha quedado? Vale, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, y no me interesa, vale, volvemos a llamar otra vez a Vincel, sé que es un poco pesado, pero bueno. Eh, materia de Vincel, esta la quitaremos, ponemos contraataque, recuperar todos, vale, Odin, manipular, si por ahora la quitaremos, si por no me atrecho como, esta para que me suban de nivel. Yo creo que estoy bien así, más o menos, porque equipo de Tifa creo que no tengo ninguno mejor. Aro de diamante, aro de oro, aro de aurora. ¿Qué hace el aro de aurora? ¿Mejor que el de diamante es? Sí, es mejor que el de diamante. Pues bueno, ponemos el de diamante a este. ¿Qué me queda por poner? Relampago y fuegos oro, ¿no? Manipular. Vale. Recuperamos, guardamos y continuamos con la historia. Vale. Qué triste queda, ¿no? El bicho ese sin cloud. Venga, vamos, chicos. Tengo ganas de conducir viento fuerte. Mirad meteorito ahí arriba. Vale. No se maneja con el joystick, se maneja con esto. Bueno, ahora podemos ir ya donde nos dé la real gana. ¿Vale? O sea, es como disfruto con esto. Posiblemente de los mejores momentos del juego, que podías ir donde te tira la gana. Y bueno, a ver dónde tenemos que ir ahora. Vamos a ver. A ver. Bueno, me dice la guía que tengo que venir a Corel. Vamos a preguntarlo todo otra vez. A ver. Si tiene algo nuevo. No tiene nada nuevo. Nada. Bueno. Necesito alguna de tus armas, dicen. Tus ganas locas, hijo de puta. Vamos a comprarle 5. Que siempre viene bien. Se que deprimente es todo, por amor de Dios. No. A ver, hostia fruta. Tendré que mirar la guía. Si tiene nada. O sea. Me dice que venga aquí... A correr... Joder. El dramotillo también, eh. Lo siento señor, pero ahora mismo no puedo A ver A ver si queda por aquí arriba Creo que ahora viene lo del minijuggo del tren Así que vamos a ir por aquí a ver Un ataque por ambos lados total Un coca tristes de estas tampoco creo que me duelen mucho Dan puta mierda de experiencia normal Estamos en una zona bastante loser, bastante inútil Madre mía, lo que me costaba a mi antes Los booms estos Los booms estos son los 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 Ah, la porquería. Tampoco quita tanto Vincent, eh. Está un poco atrasadillo de Ty Vélez. ¡Chui! Madre mía, se aquí quitan miseria. Encima quitan miseria. Estos combates son bastante... Voy a abordar aparte por si me estoy engañando de sitio. Os decía que estos combates son bastante inútiles porque realmente, coño, es que no tienes... Ni experiencia ni tienes na. Que ya pueden haber subido un pelín el nivel de estas zonas para conseguir experiencia, por cierto. Es algo que tampoco me gusta mucho de estos juegos, que cuando vuelves a... O tienes que volver a... A sitios anteriores, el nivel continúa como estaba al principio. O sea, un nivel súper bajo para... Para lo que tenemos nosotros ahora mismo. Creo que me estoy yendo demasiado, ¿verdad? Pero no tendríamos que irnos tan lejos. Pero no tendríamos que irnos tan lejos. No, no. Me he ido demasiado lejos. Creo que ahora venía lo del minijuego este del tren. Que tenía que evitar que se estén. Estrella era contra Corel, creo que era. Y para eso necesitaba las vías. Pues digo, yo aquí, claro. La piel no la pego por ningún lado. Aquí. Joder, con los combatitos. Madre mía, que encima no tengo ninguna magia. En serio no tengo ninguna magia de ataque. ¿Qué? Para todos, tío. Madre mía, nada. Atacaremos a ti. Que estas con un fuego o dos o con un hielo o dos van al aire, eh. A ver... Las vías se supone que empiezan aquí. Por tanto, igual es por aquí. Por tanto, igual es por aquí. Oh, no, nos van a hacer un vacío. Por tanto, igual es por aquí. Por tanto, igual es por aquí. Por tanto, igual es por aquí. Los play a la vez. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. Bueno, todo esto lo recordáis, ¿no? De la misión secundaria de Barrett Joder, con las cocatrices Tendría que haber un comando Que dijera asustar Asustar a todos Y te evitarías todos estos combates Son patéticos, de verdad, los enemigos A estas alturas del juego Bueno, me ha subido una de nivel Hostia, pues estoy completamente perdido ahora, ¿eh? Y no sé qué era por aquí A ver si hubiera Más sitios para ir No, por aquí no puedo ir más Joder, con los combates, ¿eh? Aquí ya os pasasteis un poco, ¿eh? Echa tos Hostia, puta, es que... ¡Ah, qué rabia me da esto! Madre mía, encima he atacado por la espalda Que rabia me da esta Gabi ¡Suscríbete! Como se me tuerce un poco esto, dejo el directo, eh. Directamente ya. Porque tampoco es para empezar aquí a dar vueltas como si estuviéramos locos. ¡Ah, qué rabia, por Dios! Pero creo que lo voy a dejar aquí, eh. Acabo el combate y lo dejo aquí. No sé si luego a la hora de resubir el video cortaré todo este trozo, que seguramente sea lo que voy a hacer. Así que bueno, voy a dejar aquí de momento el directo este. Y luego si consigo encontrarlo, haré otro. Este lleva 54 minutos, no sé lo que se va a quedar. Seguramente se quedará menos porque voy a cortar todo este trozo para no aburrir. Así que bueno, nada, eh, lo dicho. Os emplazo al siguiente. No sé lo que tardaré, si lo haré hoy, lo haré mañana. Así que bueno, nada, chicos. Lo dicho. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!